¿Qué es la arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña? La Universidad Politécnica de Cataluña Ha dirigido varias ediciones del Máster de Proyectación Urbanística y Biopaisaje desde el Departamento de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura de Las Palmas Ha sido profesora invitada y ha impartido conferencias en numerosas universidades y datos culturales de América, Europa, África y Asia Es la investigadora principal de la línea de investigación ISLA, Islas como archipiélago del Antropoceno Ha dirigido el grupo de investigación reconocido Tide Surskates Como investigadora principal, ha coordinado el programa de Interremac y Marist 2014-2020 sobre la adaptación y mitigación al cambio climático como desarrollo específico de la línea ISLAB en Canaria y Cabo Verde Redactó las directrices de ordenación del paisaje de Canarias, así como las directrices de ordenación del paisaje de Marzalote Esa altura de numerosos libros y numerosos artículos en publicaciones especializadas en el campo del paisaje, del urbanismo y de la arquitectura Trabaja profesionalmente en el estudio MPC Arquitectos Teniendo la premiada, seleccionada en exposiciones y ahora publicada en revistas especializadas de Cataluña Recientemente, el estudio recibió el premio Miguel Martín Fernando de la Torre de Rehabilitación y Restauración por la Casa de la Masada Ha obtenido numerosos premios en arquitectura, urbanismo y paisaje de carácter nacional e internacional Tiene obra publicada en libros de arquitectura y numerosas revistas especializadas Ha expuesto la obra y está publicada en Cataluña con prestigiosas exposiciones nacionales e internacionales como la Bienal de Valencia Fue directora de la Nueva Bienal de Arquitectura y Urbanismo en España en 2007 Ha pertenecido al Consejo Social de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria De la que es hija predilecta, es académica de número y vicepresidenta segunda de la Academia Canaria de Bellas Artes Y es presidenta de la actualidad del órgano ambiental del Cabildo de Gran Canaria Cuando quiera el fondo Gracias Alberto, sobre todo por lo de la Universidad Joven Y por ser una perla Yo no voy a pasar imágenes Yo siempre tenía un montón de trabajo que enseñar de los últimos años que hemos hecho aquí en Lanzarote Y también ha sido presentada aquí y también su trabajo en Prima Rí Pero cuando nos proponíamos hacer este encuentro Decidí hacer una vomitona, ponerme por escrito un montón de cosas que me parece que son de verdadero interés Muy centradas en el tema de las islas, muy centradas en el turismo Quise hacerme preguntas y quise ponerme datos Y quise un poco mostrarles a ustedes el resultado de mi reflexión Así que casi que lo voy a leer porque no me quiero perder el guión Es posible que haga un paréntesis Pero voy a seguirlo escrupulosamente Y de esa manera espero poder compartir las ideas que tengo sobre todo en estos temas Empiezo con una frase que no es mía Se trata de vivir cara al futuro Contribuyendo a construir una alternativa limpia, inteligente, de calidad de vida No debemos de fallecer Hay que seguir adelante entre estar vigilante y mantener viva la conciencia crítica Pues el futuro nunca está conseguido Lo tenemos que hacer desde el presente Se trata de hacer convivir la industria turística con la defensa del territorio y de la cultura propia Y esta convivencia es posible Pero sobre todo necesaria Obligatoria para no vivir de espaldas al futuro César Manrique Cuando hablamos de turismo en Canarias y de límites ambientales como es el caso Nos surge la pregunta de cómo puede ser el futuro a partir de una conciencia crítica Desde el presente Con la defensa del territorio y la conservación de la cultura propia Tal y como nos decía César Manrique Este texto es casi una expresión en abierto de un pensamiento crítico En relación con la situación económica, ambiental y social que concierne a los territorios insulares Este es un momento de muchas incertidumbres En el que muchos tenemos el sentimiento de estar rozando un umbral En relación con los territorios insulares y su vulnerabilidad Hemos pasado un periodo en donde hemos sido conscientes de un cero turístico durante largos meses Realmente y a pesar de los buenos datos a día de hoy de reactivación del sector La incertidumbre se mantiene en un escenario que no acaba de dejar atrás Una importante triple crisis como la sanitaria que nos ha cambiado la vida Una crisis militar que es energética y económica A la vez de asumir la presencia de una crisis climática Los escenarios sucesivos de catástrofe Se han ido convirtiendo en una especie de catarotina o catacrisis A la que no hemos ido a adaptarnos Hoy asistimos a las conclusiones de la COP27 La Conferencia de Cambios Climáticos de la ONU Celebrada en estos días en Egipto Que nos alertan sobre el incremento de los niveles de alarma En relación con el cambio climático Todo esto nos ha abocado a un auténtico cambio de paradigma En relación con las poblaciones y con el turismo Con un gran impacto en la economía insular De una velocidad e intensidad inusitada Nada es igual Este programa internacional ISLAB Se presenta como una oportunidad para reflexionar sobre una temática En la que nos encontramos en algo así Como en el día cero de la reflexión Tras un cero turístico del sector económico más importante de Canarias También para exponer algunos objetivos dirigidos a modificar errores Y aprovechar esta crisis como una oportunidad Los últimos tiempos nos han cambiado la percepción del turismo Y nos ha llevado a ser conscientes de la implicación en Canarias Tiene el sector turismo de forma transversal En las tres patas de la sostenibilidad La económica, la social y la ambiental Somos altamente dependientes del sector económico del turismo Que a su vez, en parámetros netos Ha sido un gran consumidor de recursos La vulnerabilidad del sector económico Que aporta el mayor PIB De la economía canaria es manifiesta Y no puede estar exclusivamente centrada En el consumo de recursos Como el recurso a suelo Que en los territorios insulares Es uno de los más valiosos También la gestión del agua Algo que en Canarias ha sido determinante En muchas etapas históricas En la salud es muy bueno Es lo de ellos Y que ha producido el desarrollo De mucha inteligencia asociada a este recurso Especialmente en los suelos agrícológicos Ha sido un factor claro En el desarrollo de la economía canaria Durante muchísimos años Y hoy, altamente dependiente De la desalación Del consumo energético de combustibles fósiles Una dependencia que afecta directamente A la gestión del turismo Y hoy además, caminando Hacia un escenario de mayor paridez Del archipiélago Enfrentando muchos riesgos En la conservación de la naturaleza El turismo es también un sector De alto consumo de recursos externos O insumos Pero también productor De una gran cantidad de residuos Muy altos en este sector Y francamente insostenibles Seguimos estando en un nivel grande Y se pierden con muchos retos por delante En Canarias deberíamos ser conscientes De la enorme fragilidad De un territorio insular fragmentado Y con una riqueza De altísima biodiversidad ecológica A la que la deja Con una altísima presión demográfica En algunas listas Se ha producido una colonización Muy alta del litoral Y un vaciamiento De las zonas interiores Dedicadas adicionalmente A la agricultura Y un descuido De las zonas forestales Algunas han sufrido incendios intensos Hablo de Gran Canaria en el año 2019 Y a Laga en el año pasado en Tenerife Se ha dado una parte del fenómeno De la España vaciada A escala insular En las zonas bajas Y en las costas insulares Se arremujan Algunos de los suelos más densos Con una complejidad enorme De infraestructuras De redes de unidad De residencia Y de uso También debemos ser conscientes De donde venimos El turismo nos ha cambiado Completamente En 50 años Le debemos mucho Del bienestar de estos años Gracias al cual Hemos vivido Una de las etapas más largas De mayor crecimiento económico Del trabajo Y una gran cultura de servicio Grandísima cultura de servicio Las principales razones Según un listado El Instituto Canario de Estadística Que había que hacer un monumento Por la cantidad de datos Y lo enormemente preciso que es En el año 2018 Para venir a Canarias Según un orden de preferencia Ante los turistas Era el sol El primer dato Después termo clima Y playa Y los llamamos En orden jerárquico Aunque también indicadores Perdón Aferta de seguridad Aferta cultural El turismo rural La ventura Y el de ocio Que sería en ese gradiente El turismo de sol y playa Aunque hay indicadores Que avisan de su agotamiento Ha sido el gran motor económico De las islas Y el que mueve El mayor volumen de turistas En el 2018 También Fueron 15,5 millones De turistas Y es la principal Actividad económica Que produce El 35% del PIB Como se ha dicho Que aquí ya Y el 40% Del empleo Directo Así la mitad De Brasil Ya vivimos de ello Son datos anteriores Al cero turístico En 2020 Que ha dado una implantación De este sector Y de la importancia Que tiene En la economía de Canarias La pregunta Que nos tendríamos que hacer En este momento Cero de la reflexión Es si la salida Es hacia adelante Con un mayor crecimiento Del turismo A día de hoy Se esperan 14 millones De visitantes Se acaba de decir Hace poquito Este dato Es optimista De cara a la recuperación De la economía Pero este tiempo De parón Se ha generado Un intenso debate En relación Con la necesidad De ir hacia La transición Ecológica Del turismo Que ayuda A construir Escenarios En lugares De sostenibilidad Quizás Este tiempo Nos ayude A reflexionar En el dimensionamiento Justo Y necesario Del turismo Para un modelo Usular Mucho más equilibrado El contexto geográfico Y su aislamiento Ha propiciado Un desarrollo Altamente dependiente Del consumo Del curso Del suelo Del agua De la energía Alimentario Etcétera La actual situación De crisis energética Debería dirigirse A su modelo Diversificado De islas Off-grid O sea Fuera de red Y a lo suficiente Es decir No dependiente De recursos En territorios Tan complejos Y pintados Geográficamente Deberíamos Aspirar A ellos Quisiera Hacer algunos Límites Ambientales Que afectan A los recursos Insulares Y me gustaría Poner el acento En el recurso Suelo Vivir En un territorio Insular Ayuda a comprender Lo global De un mundo Completo En lo complejo De un mundo Local Cuando hay insulares Una isla Integra De forma Concentrada Todas las Tensiones Y necesidades Que afectan A otros Territorios De mayor Escala Las islas Como afirmamos Al inicio Ayer Esta jornada No solo Son territorios Rodeados De aguas Sino también De límites Ambientales La condición Insular Plantea La necesidad De pensar En límites Especialmente La organización Generalizada Al crecimiento Sin límites A los vertidos Y residuos Sin límites Al consumo Sin límites A día de hoy Sería conveniente Tender Hacia un modelo De economía Circular De territorios Insulares En la conversión De una isla Como modelo De transición Energética Algo En lo que Podríamos Ser modelo De mitigación Pero que no Elimina Nuestros problemas De posibles Riesgos Y de necesaria Adaptación Que es otro Concepto importante En los cambios Climáticos Y autorismo Sostenible Implicando Sectores Transversales De los que También dependen Como la conservación De la naturaleza El desarrollo Directo E indirecto De la agricultura Y el sector Primario En este modelo De economía Circular Sería necesaria También la circularidad De los residuos Un gran problema En el sector Turístico En Canarias Solo se recicla Entre el 20 Y el 30 Por ciento De los miles De toneladas De residuos Que se generan Al año Aquí hay que poner En relación Los recursos Con los residuos El turismo Es un gran consumidor De materiales De un solo uso Y también responsable De una buena parte De los residuos Usulares En 2018 En 2018 Cada canario Y la población Flotante Turística Arrojó Una media De 532 Kilos De basura Al año En el contenedor Lanzarote Según los datos De línea Cada conejero Genera un total De 709 kilos De residuos Y solo recupera En esta isla El 24,7% De su mesura Para el año 2025 El objetivo Europeo Es de reutilizar Hasta el 55% De los residuos La reutilización Un reciclaje De creación De un sector De grandes oportunidades Para la economía Circular Como para la generación Del pleno La recompensión En un escenario De turismo sostenible Tendría en todo caso Que alcanzarse A través de su propia Transformación Intrínseca El modelo Tiene que partir De un diagnóstico Claro Del turismo actual La palabra Desarrollo A veces es obsoleta Especialmente Cuando se confunde Con crecimiento Nos lleva a veces A pensar En nuevos modelos A implantar En otros lugares De los suelos Usulares Pero este nuevo modelo Tiene que nacer Intrínsecamente De sí mismo De la propia evolución Y cambio Que ya tenemos Sea a través De la innovación Del urbanismo De la tecnología Pero también Nos guste más o menos Esta especialización Territorial Sin nuevo Consumo de suelos Y con una gran Limitación importante En el consumo De recursos Alcanzando A partir de lo que Tenemos un equilibrio Entre el desarrollo Humano Y el desarrollo Natural Natural En este cambio O transformación Debería incluirse La innovación Verde Y los costes Ambientales Derivados De la huella Climática Y ecológica El turismo En las islas Debería convertirse En una actividad Transversal Que podría colaborar En el cumplimiento De algunos De los objetivos De desarrollo Sostenible De la ONU Algo que anuncia La agenda canaria De desarrollo Sostenible Poniendo a la comuna De los ejes De su política Y en línea Con los principios De la organización Mundial Del turismo Como fuerza Impulsora Del crecimiento Económico Y el desarrollo Inclusivo La sostenibilidad Ambiental Y la regeneración Del entorno Natural y social Hay algunos Algunos buenos Ejemplos Que empiezan A mostrar Un camino A seguir Tanto en la canaria Como en Telife Y aquí también Que no los voy a enseñar El suelo Es un recurso Limitado En cualquier contexto Y muy especialmente En los ámbitos Usulares En el turismo Se debería atender La eficiencia De este recurso Limitando los crecimientos A la vez que Paradójicamente Entender los suelos Urbanizados Como un recurso Sostenible Perdón Renovable El crecimiento turístico Su correspondiente Crecimiento demográfico Y el crecimiento económico Han llevado A una ocupación Intensa del suelo A un altísimo Consumo de recursos A una elevada Generación de residuos A una mayor presión Sobre zonas protegidas Ares naturales Y zonas frágiles De alto valor La calidad No se ha llevado Muchas veces Al urbanismo Y a la arquitectura De turismo Sabemos Algunos ejemplos Excepcionales La isla De Lanzarote Es un buen ejemplo De un modelo De calidad Sin su origen La atención Urbana del turismo No solo se desprende De creerse Por los modelos Concentrados En muchas urbanizaciones La mayor parte Por cierto Sino también Por la amplia difusión De esta actividad En el complejo En el complejo En el complejo mundo Insular 517 personas Es decir Según nuestros datos El 91,2% De la población Insular Se concentra En la superficie De banda de costa Ubicándose aquí Las mayores densidades En el interior De la isla Por el contrario Se incluye El 8% De la población Total En Gran Canaria Tenemos una densidad Media de población Por kilómetro cuadrado En 2008 De 543 Que es un valor Muy elevado En Lazzarote En el 2008 Era de 176 Pero ayer En el trabajo Que nos enseñó Que es Tríbal Por sale Marcanza Ya llega a 185 En el 2021 Es la densidad Es tercera De Según el instante Del archipiélago En las islas Cuando se habla De nuevos crecimientos Siguiendo este modelo De colonización De la costa Por muy sostenibles Que se presenten No se habla De cómo está siendo Afectado el recurso Suelo Un recurso Muy limitado En un contexto Visurario Cuando hablamos En términos De territorio Se puede llevar El discurso A una mera estadística Pero atendiendo A la sostenibilidad Megalimental También sería conveniente Hablar de la capacidad De carga Del paisaje En muchos casos Hemos llegado A la completa Saturación visual Desaparición De grandes territorios De mucho valor Por lugares De una completa Y definitiva Transformación En muchos casos Con graves destrozos Medio orientales Y sin posibilidad Que desmantelamiento A menos A corto plazo No solo basta Mirar las portografías En los planos También mirar Las ortofotos Las perspectivas Los alzados Es ahí En aquello Que es más difícil Es definir Donde tenemos Una apreciación Grande de saturación También es destacada El crecimiento De las redes De movilidad En su día Hicimos Para Lanzarote El trabajo Biocrítico Que también está Por lado En las redes Y lo pueden Perfectamente visitar Una jerarquía De redes La isla de Lanzarote Y es impresionante La dimensión De la densa Malla de acceso A un territorio Tan frágil Unido al dato Del tiempo De viaje A la que se puede Hacer un recurrido Turístico Insular Tiempo Y espacio Se produce Una intensa Saturación De carreteras A nivel Sular Y vías De acceso A somas De la costa Con dificultades Al aparcamiento Y saturación De redes Esto en la actualidad No solo dibuja Una huella De carbono Con causa De una Movilidad No sostenible Sino que Aramático Es una huella Humana De una gran Escala Esta huella No se resuelve Exclusivamente Con la transición Energética Y la movilidad Sostenible O las estrategias De transporte Público Y sin eficiente Que por cierto A partir del 1 de enero En Canarias Los autobuses Serán gratis O las guardas También habría que pensar En la dimensión De lo construido Y su impacto Es decir Cómo integrar En muchos casos La huella humana La accesibilidad A cualquier punto Está casi garantizada Con vehículos autobuses Habrá quien piense Que esto es algo positivo Pero habría que señalar Que en otros puntos de Canarias Como la Canaria De Tenerife Se está llegando Al colapso En las infraestructuras Viales En muchas horas Punta La eficiencia Del recurso Suelo También está unida Al equilibrio De otros sectores Económicos Distintos del turismo De los que depende En gran medida El turismo Es un recurso Económico Que se ha localizado Que se ha localizado Especialmente En zonas De litoral Pero también Ha provocado Un desequilibrio Indirecto En otros contextos Por ejemplo El abandono De la agricultura En alguna isla Uno de los retos Que tenemos Es tratar De diversificar La economía turística Hacia otros sectores De la economía Por ejemplo Montesanzó Hacia el sector primario La diversificación Del turismo Tendría que llevar Aparejado Y el impulso Y la activación De muchos suelos A abandonar La agricultura Para ello Deberíamos observar Los datos De necesidad De la administración De la población De casi 2.200.000 Residentes Distribuidos Sobre todo En cuatro islas Entre las que está Lanzarote A las que había Que añadir Los 15,6 millones De turistas Que nos visitaron Según Movistar En 2018 Unas 300.000 Personas Al mes Perdón Estamos muy lejos De la soberanía alimentaria Somos un territorio Muy dependiente Sin embargo Estos datos Son de mucho interés Y se enfocan Como una oportunidad En la diversificación Del producto turístico Apostar por una economía Menos dependiente Del exterior Y circular El turismo Como he tenido Algunos buenos ejemplos En las islas Puede y debe Colaborar En una estructura Más compleja Que también integre En su funcionamiento A la agricultura Y la producción De alimentos Para su servicio Esto está recodido Lo que interesa En la estrategia Canaria Que ayer se nombró Economía circular No es sostenible Depender De productos De importación Habría que mirar Con mucho detalle La huella de carbono Que lleva implícita Consumir naranjas En la península O de lice Lugares remoto En los desayunos De invierno En las islas En algunas islas Se ha producido Un enorme abandono De los suelos Productivos De la agricultura Y de medianía En favor de una economía De litoral Y turística También tendría que estar Ambas economías Entrelazadas Ser dependientes Una de la otra Realmente producir Una verdadera economía Circular Diversificada Atendiendo a la agricultura Ecológica Y a la economía Alimentaria Sostenible No sé Si esto sería Un objetivo A conseguir Pero desde luego Habría que Decir Que intentar La autopía Tratar de ver Hasta qué punto Seríamos capaces De llegar a esto Y tratar de dependencia A través de este camino El consumo También relacionado Con la emergencia climática Se podría hablar En general De la pérdida De agrodiversidad Vemos como La producción Para exportación En canales También a veces Es importante Muchas veces Va en sentido contrario A la soberanía alimentaria De los territorios En las islas Deberíamos comer El paisaje Dirigir los espacios De la producción No solo A la gran importación Sino también Hacia el consumo Local Las islas No aportan A la global De la población Mundial Grandes cantidades De emisiones Pero por el contrario Son vulnerables A las consecuencias Del cambio climático Producido por la estación De la huella ecológica Resultado De un impacto humano Y de un estilo de vida Que poliniza En exceso El mundo Es una clara manifestación De desbordamiento De cualquier límite Y que exige abordarlo Desde muchos campos Y categorías disciplinarias La huella ecológica Es un indicador De sostenibilidad De tal Que engloba Al conjunto de impactos Que se generan Sobre el medio ambiente Medidos En función de la superficie Necesaria Para producir Los recursos Que serán consumidos Y la capacidad De resolver Los residuos Generados por habitantes Según la Global Footprint Network Y sobre esto Hay muchísimos datos Pero yo cogí esto Podría haber cogido otro La huella ecológica Por habitante en España En 2013 Que ya es un poco Antigua Fue de 4 hectáreas Y se necesitarían 2,4 planetas Para soportar La intensidad De consumo en España La huella ecológica Se llamó Este mismo Global Footprint Network Se estima En 6,52 hectáreas Por habitante Y se necesitan 3,84 planetas Es muy elevado La dependencia exterior Y el impacto Al turismo Tienen un enorme Peso en esta situación La disminución De la huella ecológica De Canarias Debe ser Una consecuencia directa De la economía circular A día de hoy Estamos amenazados Por el calentamiento global En alguna De las islas del África Occidental Y muchos de los trabajos Que hemos hecho Fundamentalmente Aquellas de una Arbografía más compleja Ya cruzada Hay una elevada Vulnerabilidad A la noción La sequía A situaciones de máxima Alerta En caso de grandes lluvias O inviastrosiales O subidas de nivel del mar Este factor Es especialmente importante En lugares habitables Con una cierta densidad Demográfica También la tendencia De los últimos años A la polarización Intensiva del litoral La concentración De población En las zonas costeras Deberíamos reflexionar De lo insostenible De esta situación Debido a la desinteresación Del frente marítimo O la transformación De la dinámica De costas Y sus imprevisibles Consecuencias Cuando hablamos De sostenibilidad Una parte De lo que hablamos Es de mitigación Al cambio climático No son conceptos Muy dispares Están muy cerca Pero también tendríamos Que hablar de adaptación Que todavía no lo hemos Hecho en este foro Las islas No son un problema Plamentario En relación con las misiones Como ya dije Pero sí son Vulnerables A sus consecuencias Hoy en día Se habla de cambio climático Como una amenaza Asistencial Que esto lo dijo Greta Schunder Que genera La conciencia Que hace que sea Inconcebible Para cualquier turista Que el destino No sea impecable En este sostenible La conciencia Medioambiental Del turista Es el eje Que organiza El nuevo modelo Son los turistas Y todos Somos turistas Los que determinan El producto A su medida Tras la pandemia Y en medio De esta situación De incertidumbre Es posible Que la dinámica Del turismo Se vuelva Mucho más exigente Y se genere Unos requerimientos Muchísimos mayores Hacia la obtención Del bienestar Medioambiental Y de una estancia Mucho más saludable El movimiento Higienista Ha sido un objetivo Desde los inicios De un urbanismo La base teórica De la ordenación urbana De muchos proyectos históricos Atiende A razones higiénicas De saneamiento De desolamiento De orientación De intercambio La fusión Campo-ciudad Fue una aspiración Desde el siglo XIX De la convivencia Entre el espacio urbano Y la naturaleza Más o menos Idealizada A través de la convivencia Con el mundo rural Y el mundo natural Con parte En los espacios verdes Y las redes pertenidas Canarias Por su clima Y por sus aguas Fue un destino De salud En el siglo XIX Y en los inicios Del mente Cultura y naturaleza Han sido binomios Que han estado Históricamente A la base De muchas construcciones Del espacio urbano En cada etapa histórica De la ciudad Se viaja culturalmente Un paradigma Determinado De naturaleza Y también Su evolución Ha formado parte De la amplia Tradición cultural Que construye la ciudad Algunas veces En esta idea Se ha expresado